Esta era una lluvia, pero de balas. Afuera del centro comercial hubo disparos y casi al mismo tiempo una pareja dentro de un restaurante atacaba a tiros a dos ciudadanos de origen israelí. A seis semanas de esa ejecución, el sospechoso de ser el segundo tirador fue detenido. Mauricio Irán Malias el Maguicho es el hombre que según las autoridades disparó contra dos ciudadanos israelíes el 24 de julio en el restaurante Unán de Plaza Arts. La policía de investigación, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, logró la detención de una persona quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado por el atentado perpetrado el pasado 24 de julio en una plaza comercial ubicada al sur de la Ciudad de México, donde perdieron la vida dos personas de origen israelí. Mauricio presuntamente es sicario del cártel Jalisco Nueva Generación. Presumimos que sí tiene vínculos con una organización de delincuencia organizada del estado de Jalisco, ya que cuatro días antes de las acciones que cometieron en esa plaza, ellos estaban en Jalisco. Pasa el atentado y se regresan a Jalisco. La madrugada de este viernes, personal de la Fiscalía de Jalisco y elementos del ejército lo detuvieron en Zapopan, Jalisco, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el homicidio. Según la Procuraduría, el imputado de 23 años es la persona que se levantó de una mesa y junto a Esperanza N. abatió a los ciudadanos israelíes. Esperanza fue detenida por la policía cerca de Periférico Sur, pocos minutos después del ataque. La policía de investigación tiene conocimiento que el 20 de julio el imputado se trasladó de Jalisco a la Ciudad de México y recibió instrucciones precisas de perpetrar la agresión junto con la otra persona detenida el día de los hechos, por lo que se les considera los autores materiales. En 2015, Mauricio Purgó condena en el reclusorio Oriente por robo y este viernes fue llevado de Jalisco a la Fiscalía de Homicidios en la capital para después ser ingresado al reclusorio Oriente. Con información de Javier Garduño, Azteca Noticias.